bienvenidos a todes los que estan chisniando por aca, stolteando o lo que sea, les agradezco hoy les voy a mostrar una version de una headgirl, una version femenina de headboy pero un poco zombie, un poco trash, un poco quemada, un poco que le paso la vida por arriba pero bueno, para que quede sentido, me gustó como quedo, los materiales no los experimenté realmente pero bueno, aun así me gustó el resultado para las cejas, para tapármelas, primero me puse vaselina, luego puse pegamento de prótesis y luego me construí como un hueso de ceja muy muy perturberante con cera con la clasica wax, si tienen idea de lo que es, buenisimo si no, les puedo dejar en la descripción, una que pueden hacer caserita para que cumplan más o menos la misma función use latex, después para cubrir la cera, después para hacer las heridas que me dieron en la cara los cuernitos, bueno, use cartón, los pegue con latex luego todos los detalles entre el sombreado y el relieve, lo que quería mostrar lo hice con pintura con maquillaje artístico use cremoso y también en polvo nada, van a ver como voy y vengo con los detalles para cubrir todo, todo lo que sería el rostro hice mucho los dedos también para que penetren la textura que había formado con el latex, con el wax todo en este momento rellené los cuernitos porque les iba a hacer como una textura distinta pero luego los tapé con más cartón, así que a mí no le pueden dar bola a ese paso porque después en el resultado final van a ver que son distintos son distintos, pero originalmente habían quedado negros como lo van a ver ahora y bueno, me gustó mucho hacer este maquillaje, me cae de risa experimenté, por eso no salió como otra vez lo había visto, visualizado en mi cabeza pero la verdad es que me ha agradado mucho el resultado espero que ustedes también, que si tienen alguna fiesta de frase se animen a hacerlo y si lo hacen, me caguean, me lo ponen en los comentarios acá les voy a dejar mi instagram, les voy a dejar mi facebook, les voy a dejar mi twitch y por cualquiera de esas redes sociales me pueden caguear si les gustó el maquillaje si tienen otras ideas, cualquier cosa me pueden comunicar por ahí así que bueno, disfrútenlo, el cigarro es el toque le da y bueno, muchas gracias por bancar, mirar, compartir, likear, comentar, lo que quieras muchas gracias